Bueno, ya es como la 1, 1 y 45 de la tarde en vez de café de la mañana porque ya a esta hora no puedo tomar café, la verdad. Voy a hacerme un termo con electrolitos para sentarme a hablar con ustedes. Estoy usando, estos son los que uso hace un tiempo, los de Perfectito. Este sabor es cereza negra. Les confieso que me gusta más el de limonada, pero todo lo que se pide se tiene que acabar. Este, bueno, aparte de tener magnesio, potasio, sodio y cloro, también tiene vitamina D. Está bien, chévere, cero calorías, cero carbohidratos. Simplemente tengo acá casi un litro de agua, como 800 mililitros de agua. Uso un scoop de esto, mezclo bien y listo. Yo insisto en sacudir esto así sepa que me va a explotar encima. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es sábado 22 de mayo y no se imaginan la locura que está nuestro apartamento en pleno trasteo. Si de pronto se han perdido los vlogs de esta semana y se perdieron el de ayer, les cuento detalles de por qué, cómo, cuándo y dónde decidimos irnos a vivir por un tiempo a Indonesia específicamente, a la isla de Bali. Entonces por acá se los dejo linkeados. Si no lo han visto, explico como súper a fondo todo el proceso de 10 años para acá de por qué vivir fuera de Colombia en este momento. No tiene nada que ver con la situación del país actual, por si acaso. Y de pronto si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs, bienvenido. Mismo canal, Manu Echeverry, en donde tú de pronto has visto recetas, videos sobre la dieta keto. Bueno, este es el vlog de las tardes en donde uno, te muestro todo lo que yo como en un día. Y aparte nos sentamos a hablar de diferentes cosas. Entonces, bueno, lo primero es que ya rompí el ayuno esta mañana. Me desperté no tan temprano como a las 7 de la mañana. Me tomé dos tazas de café. Leí un rato. Sigo con Hooked, que está buenísimo. Y Carmen quería salir a desayunar por acá cerquita, aprovechar y ir a comprar unas flores. Y ya que nos queda un montón por empacar y probablemente pasemos el resto del fin de semanas acá encerradas, pues fue buena idea salir a desayunar. Entonces, esto fue con lo que rompí el ayuno. Vinimos cerca de la casa a desayunar. Este es un lugar como un café, se llama Café Ili, queda justo en la carrera 15 con Virrey. De hace muchos años, la verdad, la carta es limitada, pero es bien chévere. Todavía acá seguimos con menú QR, menú código QR. Y Carmen Elena se trajo un libro para leer mientras tanto. ¿De qué es? ¿De poesía? No. ¿No es de poesía? Pues, como de... ¿Como de escritos? Como de escritos. Si no, siguen a... se llama Jun Pueblo. ¿Lo pueden encontrar en Instagram? Como Jun Pueblo. Jun Pueblo, y tiene cosas súper, súper chéveres. Entonces, ya les muestro lo que pedimos. Y ahí están dando el giro de Italia que Gambernal, colombiano, van de líder y como que se escapó ahora del grupo para coger más tiempo. El día amaneció un poquito nublado, como pueden ver. Pero bueno, rico salir de la casa. Entonces, esto fue lo que yo pedí. Pedí huevos con tocineta y pedí adición de queso brigo. Carmen pidió algo que es... Ustedes no se imaginan. Yo ni pruebo, ni pruebo, porque me darían ganas de comérmela toda. Es una arepa con queso, pero yo creo que es mitad maíz, mitad queso. O sea, todo esto que se ve es que es espectacular. Si ustedes comen maíz y comen más alto en carbohidratos y viven en Bogotá, esta arepa es recomendadísima. Y Carmen dice que se está despidiendo del maíz. Porque a partir de mañana... Finicio keto. Les encontraremos todo. Y nada, por ahora vamos a comer antes de que esto se enfríe. Buen provecho. Chao, chao. Y como desde mediodía estamos, bueno, como saben, la mayoría de la ropa la donamos o la vamos a vender. Entonces ya lo de donación fue a diferentes fundaciones y lo de vender, estamos en pleno proceso. Me tomé un pequeño break acá mientras Carmen recibe más pedidos. Entonces les voy a mostrar cómo va la venta de ropa. Bueno, día caótico, así vamos. Todavía estoy como desocupando la cocina, no necesariamente empacando. Porque en este momento estamos en la logística y dinámica de toda la venta de la ropa. Ya lo que donamos salió, creo que quedan zapatos por donar. Acá Carmen y yo tenemos nuestro sistema. Carmen va recibiendo todos los mensajes. Yo selecciono la ropa con papelitos ahí de nombres. De nombres y Leia está ayudando un montón. Miren cómo ayuda. Y nada, pues gracias de verdad a todos por sus super mensajes. Acá, como saben, tengo electrolitos de Perfect Keto. Y hoy que ustedes vean este video va a ser lunes 24 de mayo. Llegó una de las promociones más grandes del año de Perfect Keto, que es la promoción de Memorial Day. Es una festividad, es un día festivo en Estados Unidos. Y al ser Perfect Keto, una compañía estadounidense, hacen sus promociones más grandes alrededor de esto. Abajo les voy a dejar todos, todos los detalles. Hay hasta 35% de descuento. Así ya hayan usado mis códigos en el pasado, pueden usar una vez más este código, porque no hay código. Simplemente tienen que entrar por el link que les dejo en la cajita de descripción. Entren por ese link. Y a medida de los ítems que pongan en su carrito, va el descuento de 10, 15, 25, 30, hasta 35% de descuento. Entonces, acá es cuando yo siempre estoqueo. Esta vez, ¿por qué no voy a comprar? Pues porque tengo una maleta grande en la que tengo que meter mi vida entera. Y ya tengo un stock, creo que me voy a llevar dos o tres tarros de colágeno. Y rezar que pueda pedir desde Indonesia. Entonces, ya todos veremos este proceso. Pero si ustedes están, o acá en Colombia, o en Estados Unidos, o en muchos otros países del mundo, aprovechen y pidan. Acá en Colombia, yo siempre los pido por mi casillero de SM Cargo. Me ha ido súper, súper bien con ellos. Entonces, antes de seguir empacando, vendiendo ropa y empacando, les quería contar un poquito sobre lo que he leído de, pues no sé, es que, de Hooked. Habla mucho de cómo los gigantes de los alimentos se dieron cuenta que la forma más económica de hacer la comida era metiéndole mucha azúcar. Ya hoy en día no hay tantas grasas trans, por lo que hubo como una guerra de mala publicidad frente a las grasas trans. Mucha azúcar. Y digamos que las grasas más baratas son las grasas vegetales, que hoy en día sabemos son altamente procesadas. Al final del día, algo que tenemos que tener en cuenta es que estas compañías no les interesa nuestra salud. A estas compañías les interesa hacer, uno, comida adictiva, y esto lo hacen con una combinación de grasa y azúcar. El azúcar, digamos que, si uno solo come azúcar, ya hemos hablado de esto, no solo yo, sino pues personas científicas reales que cuentan todo el daño que hace el azúcar y lo adictiva que es. Pero cuando hacen esta combinación bomba de mezclar azúcar más grasa, tenemos, tal vez de la comida más adictiva del mundo, le hace papitas de paquetes, papas fritas, ponques llenos de grasa y azúcar. Esta es la combinación del demonio. Muchas veces, por eso personas dicen como, ay, yo tengo un amigo que es vegano y solo come carbohidratos y es muy delgado y bajó de peso así. Hay personas que solo comiendo carbohidratos, dependiendo de su metabolismo, pueden bajar de peso así. Pero lo que sí no hacen es combinar carbohidratos con grasa. Entonces aprovecho para hacer un paréntesis. Si ustedes algún día quieren hacer un día una comida alta en carbohidratos y siguen en plan de perder peso, les recomiendo que para esa comida o para ese día le bajen significativamente la grasa. Comas como tú comas lo que realmente tu cuerpo le encanta almacenar como grasa es cuando hay esa combinación de azúcar y grasa o de carbohidratos y grasa como las papas fritas de McDonald's. Algo que también comenzó a hablar acá Michael Moss fue del documental del año 2003. Creo que fue Super Size Me o Agrándame, que fue este documental que hizo un señor, un videógrafo comiendo McDonald's durante un mes seguido. Porque digamos que McDonald's siempre se defendía diciendo como uno podría comer McDonald's todos los días y no pasa absolutamente nada. Es personas que no sabemos que desayunan, no sabemos que toman, no sabemos que tanto o que tan poco ejercicio hace. Y si no se acuerdan de este documental, yo estoy que lo busco otra vez porque me acuerdo que cuando lo vi recién salió, dije como en la vida vuelvo a comer McDonald's. Pocos años después de eso fue mi gran adicción a la comida rápida en mis primeros años de universidad en Estados Unidos, donde gané 25 kilos en un año. Pero bueno, si de pronto ustedes tienen a alguien en su familia que todavía ama comer todos los días esta comida rápida ultra procesada, pónganles a ver eso y uno queda como... Pero explica por qué también digamos que logran ser tan adictivos y estar en nuestra memoria. Yo no sé ustedes, pero para mí siempre McDonald's tuvo un recuerdo emocional muy grande. Yo me acuerdo de verdad de niña cuando el primer McDonald's acá en Colombia abrió en Bogotá, en el centro andino. Las personas hacían fila, yo me acuerdo que en algún momento ya lo había probado antes en alguna vacación. Pero McDonald's siempre fue como símbolo de felicidad para mí y eso que yo recuerdo como comíamos en la casa y la verdad siempre era muchísimas ensaladas, proteína. Afortunadamente creo que crecí en una casa que comía saludable, pero McDonald's siempre significó felicidad. Les cuento que durante... hasta antes de... esto paró cuando llegó el COVID, pero durante no sé 20 años mi familia por parte del papá siempre nos hemos reunido. Esperemos que en un futuro podamos volver a reunirnos de forma responsable todos los lunes en la noche, la comida de los lunes en la noche. Y cuando todos éramos niños, tengo dos primitos más jóvenes, pero todos somos como contemporáneos. Nos llevamos como tres años entre todos los seis primos grandes, el caso. Todo esto para contarles que íbamos a un centro comercial acá en Bogotá que se llama Icerra 100 porque nos quedaba pues relativamente central a todos. Había un McDonald's y había como juegos. Y me acuerdo que mi abuelo que era como el más consentidor de toda la vida y creo que nos malcrió bastante. Me acuerdo que a cada uno le daban, no sé, me voy a inventar cinco mil pesos para jugar y aparte todos podíamos comer en McDonald's. Les confieso que yo no comía hamburguesa ni tomaba Coca-Cola porque la hamburguesa se me hacía horrible y hoy en día amo las hamburguesas. De hecho, tengo ganas de una hamburguesa hoy, pero con pedía nuggets, me los comía los nuggets con las papitas, mostaza, miel mostaza y Sprite. Yo tomaba Sprite. Si yo hoy en día, yo no sé hace cuántos años no me como un nugget de pollo de McDonald's, pero de pensarlo me lleva a un lugar feliz. Quiero saber ustedes, déjenme abajo en los comentarios, con qué cadenas de comidas rápidas o con qué comida que hoy en día sabemos que no es la mejor para la salud tienen esos recuerdos. Y es que lo hacen de una forma muy inteligente. No es solo que yo tenga este recuerdo porque compartía con mi familia, la pasaba bien, sino por todo lo que la marca hace para atraer a los niños. Si logran que un niño se vuelva cliente, tienen a alguien de por vida por 60, 70 años visitando sus restaurantes. Entonces, en el pasado sí han intentado demandar a estas grandes cadenas de comida rápida por su publicidad en los niños. Súper interesante. Creo que definitivamente fue víctima de esto. Cuéntenme si ustedes también se consideran víctimas de esto. Y ya, ahorita les muestro que pedimos de almuerzo hoy la cocina. O sea, es que si quisiera sacar una olla no podría. Entonces, vamos a ver qué pedimos de almuerzo, a ver si pido hamburguesa, pero sin pan y de una mejor calidad de carne. Y ya, ya ahorita nos vemos. Bueno, van a ser las 3 de la tarde y llegó el almuerzo. Pedimos a Chef Burger. Ya les muestro. Algo chévere de las hamburguesas de allá es que siempre vienen, pues bueno, esto puede ser chévere, no, no. Siempre vienen con papas, pero pues una de las opciones en vez de papa es ensalada. Que es bastante, pues, trae como lechuga, tomate, un poquito de aguacate. Pero, pues, chévere porque viene incluido con la mayonesa, con la hamburguesa de allá. Vamos a ver qué tenemos acá. Carmen hoy también la pidió sin pan. Hoy cada una pidió una Coca-Cola cero. Teníamos ganas. No sé, hace mucho no. Ahora me tomo como una o dos al mes, ya viendo los vlogs. Saben que no es tan frecuente como hace unos 2, 3 años que me he tomado dos al día. Bueno. Esta caja está que se me desbarata. Entonces yo pedí hoy, esta es la mía, esta es la de Carmen. Bueno, de una veo que sí la mandaron sin pan, lo cual está excelente. Y pedí solo cheeseburger, que es con queso. La pedí sin tocineta ni nada. Y la pedí sin tomate y sin cebolla. A veces la tomo con tomate y con cebolla, a veces no. La lechuga, pues es como lechuga batavia, no sé, iceberg, no es como la lechuga más emocionante. Pero funciona y lo otro que pedí, esta está como regular, fue una carne adicional. La ponen por aparte, chévere. Pintirín. Esto por acá. Esperen, voy a buscar qué salsas ponerle. Listo. Entonces lo que le voy a poner es, acá tengo medio aguacate haz, ya está como de salida en sus últimos suspiros. A ver. Lo voy a poner, este medio aguacate, un poco de sriracha. Y acá tengo, que tanto queda, si bien. Esta es mayonesa de ajo, es de Primal Kitchen. Esta marca es súper, súper chévere porque todo lo hacen a base de aceite de aguacate. No solo eso, pero de verdad no usan ningún otro aceite. Porque a veces uno se encuentra, seguro les ha pasado, ay, mayonesa de aceite de aguacate. Primer ingrediente, aceite de soya. Segundo ingrediente, aceite de aguacate. Entonces, si vemos los ingredientes de esto, aceite de aguacate, huevos orgánicos, yemas orgánicas, vinagre orgánico, sal, limón, aceite de ajo y extracto de romero. Ya, no es la más económica, pero pues, está buenísima. Y sriracha, que es simplemente una salsa picante. Voy a poner todo encima de la hamburguesa. Y así quedó entonces esta belleza. Le puse la mayonesa de ajo adicional, sriracha, el aguacate, que pensé que iba a estar peor, la verdad. Y listo. Me gustan los empaques de ellos porque uno podría poner esto dentro, sobre un plato y no ensuciar. O digamos, sentarse acá sobre el mesón, comerlo, boom, y sale. Entonces, a comer. Ya, ahorita les muestro qué más como. Aunque creo que con esto va a quedar bastante, bastante llena. Bueno, siete y media de la noche seguimos empacando, que empacando, que empacando. Por ejemplo, ahora estoy en la colección de termos. ¿Cuántos termos puede tener una persona? Bueno, estos son para frío, pero también para calor. Hay estos de termos que no uso muy seguido, pero... Bueno, la cocina sigue totalmente deshabilitada y pedimos pollo al carbón, al carbón, al árabe. Entonces, siempre mandan la tentación de pedir pita. A veces uno dice que no, pero bueno, la mandaron. Acá están las salsas de pollo, que es como salsa de ajo. Esta es una picantica de acompañamiento. Se puede pedir yuca, papa al horno, papa a la francesa, o ensalada. Esta la ensalada es un poquito más interesante que la de el almuerzo. De chef burger, tiene como un topping de maní, creo que es eso, aguacate. Ahí está ensalada, a veces creo que no tiene, pero a veces le ponen jícama y la verdad es bien rica, pero creo que hoy no le pusieron. ¡Pum! De acompañamiento para el pollo. Pedimos baba ganoush, que es este dip árabe de berenjena asada. Delicioso, y la berenjena, pues digamos, en moderación, tiene cabida en las dietas keto y baja en carbohidratos. ¿Qué más es por acá? Más salsas. Algún tipo de aceite. Y pedimos solo medio pollo. Siempre con Carmen tenemos ese dilema, no sé si a ustedes les pasa cuando son dos o tres, que medio pollo es como apenas, como a ras, yo no sé si es que yo coma mucho o qué, pero un pollo ya es demasiado. Entonces nos fuimos por medio pollo, por lo que pedimos el baba ganoush también. Y vean este espectáculo. El pollo asado, pollo al carbón, se me hace como lo mejor del mundo. Bueno, entonces nada, voy a servir unos platicos y seguir empacando. Ahorita me despido de ustedes. Una botella de agua con gas. Y les cuento. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo, ay, no tengamos tantas suscripciones, yo tengo muchas suscripciones, todos los servicios de suscripción, bla, 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 voy a salirme. Bueno, sí, dejé, ya me he salido de varias suscripciones, nos salimos de Disney, nos salimos de HBO, pero hoy me acabo, hace 10 minutos, me acabo de meter a la suscripción de la NBA. NBA es la liga profesional de básquet, baloncesto de Estados Unidos y está en los playoffs, que es la post-temporada en donde ya están como en las finales. Pero los playoffs de básquet son súper demorados, se demoran como dos meses, a veces tres meses. Y me metí como a curiosear, porque, por ejemplo, hoy por la noche había un partido chévere de los Brooklyn Nets contra los Boston Celtic, no lo estaban pasando en televisión, me metí a curiosear y estaba de verdad una súper, súper promoción, tres meses, como por 44 mil pesos colombianos, eso es, me estoy inventando, pero digamos que más o menos, ¿qué será? 12 dólares. Entonces dije, adelante, voy a coger esa promoción, en tres meses me salgo y me veo todos los playoffs. Lo que más me interesa es poder ver los partidos de los Lakers, en donde juega mi amado LeBron James. Entonces, bueno, eso les cuento, si de pronto ustedes están, les gusta también el básquet como a mí, y no pasan todos los partidos en donde ustedes viven, les súper, súper recomiendo. Se me hizo súper buen precio, 44 mil pesos, 12 dólares por tres meses de absolutamente todos los partidos. Bueno, ahí les dejo el dato, tomaré mi agua con gas, ya casi vamos a terminar de empacar unas cosas y ya pronto decir que es todo por hoy, por ahora, acá en el blog. Muchas, muchas gracias a todos una vez más por haber llegado hasta acá, espero que ustedes hayan tenido un día excelente y acuérdense una vez más que hoy comienza entonces la promoción de Perfect Hero. Creo que no les dije, pero va del 24 al 31, entonces tienen una semana completa para cuando quieran, aprovechen. Y lo otro que no les dije es como órdenes mayores a 30 dólares en Estados Unidos, es envío gratis. Entonces, para que aprovechen eso, tengan una buena tarde, nos vemos mañana. Chao.